... Llevan más de 20 años aquí, personas van, personas vienen, pero pocos son los que saben qué es lo que existe y en dónde existe. Y menor aún, es la gente que sabe su relación con la palabra Querétaro. Sí lo conocemos algunos, pero no todos tienen esa oportunidad. Hasta ahorita que pasamos los estaba viendo, porque siempre pasamos rápido y no los vemos. Dos paredes de piedra separadas por una distancia no mayor a 30 pies, pero justamente a la mitad descansaban dos muelas de molino agujeradas. Quien atravesaba la pelota sobre estas, en medio de ellas, ganaba el juego. Así jugaban antes los, nuestros antepasados. En la antigüedad era con una pelota de piedra, una bola de piedra, y se jugaba con la cadera. Y los que metían en un círculo que ponían, introducían la bola ahí, o la pelota ahí, pues ganaban. Al día de hoy, 1500 canchas demuestran este arte popular. Hablamos de espacios deportivos, que se convirtieron en una mezcla de lo ritual, lo político, lo económico y lo social, de aquellos entonces, de aquí el Querétaro. Se realizaba en la antigüedad por los aztecas, y este, y el que ganaba, se ganaba la vida, porque antes el que perdía era pena de muerte. Sin embargo, la relación cada vez es más estrecha. Nuestros antepasados con el presente, porque Querétaro en Otomí significa justamente eso, el gran juego de pelotas. Sí, sí, bueno, exactamente no lo sabía, pero sí he oído algo de eso. Sí sirve como cultura, pero a la vez no le han dado el mantenimiento que se requiere, y se está perdiendo poco a poco. Desde 1991, esta obra permanece aquí en la ciudad de Querétaro, obra del escultor Juan Velasco Perdomo. Simplemente dignas de una bella postal queretana. Con imágenes de André Almonroy, Fernando Plaza, Azteca Noticias.